Como que recién se da cuenta O sea, es facilito dar con esta gente Por supuesto que sí, porque está identificado Totalmente ahí con el video Con la cara y la foto, está identificado El choro, los choros Está facilito para que lo agarren Y lo investiguen realmente Aparte que a través de las cámaras Que hay en la salida Del estadio, en la avenida Barcelona Por todos lados, por donde se haya podido ir ¿Cómo llegan? No, y en la salida, las cámaras deben de haber detectado Por qué calles pasaron y a dónde se metieron Ya, entonces Y ojo, que eso puedes conectar Las cámaras del Barcelona Cuando ya ves que vas hacia cierta dirección La puedes conectar Con los ojos de águila para saber el recorrido A ver hasta dónde lo puedes localizar Hasta dónde llega Ya, entonces, este Hoy tenemos imágenes Hemos tenido acceso A las cámaras de seguridad del Estadio Monumental Y aquí vas a ver A dos delincuentes Ni siquiera pillos Bien entrenados Porque como dice el pulpo Miran la cámara O salvo que no les importe O salvo de que ya esto sea tan descarado Que ya ni les importe Capaz llegaron a robar esa computadora La quemaron Y el resto ya no les importa La computadora tenía, repito Información Confidencial Ya Y ya vamos a hablar del tema Y les vamos a mostrar los videos No se olviden de compartir el programa Aquí está la camiseta oficial Y original de Barcelona 2021 Que se va el viernes En dos días Te puedes ganar esta camiseta Compartiendo el programa En tu muro de Facebook Compartiendo el link Del programa en Youtube De Youtube En tu Whatsapp En tus grupos En tu estado En tu Twitter En tu Facebook Siguiendo los pasos Que están en la cuenta De Instagram O en nuestra cuenta de Twitter Ya vamos a subir el video Del programa Para que puedas Retuitear Y bueno Entonces ahí están Y vamos arrancando Mientras la gente comenta Comparte Nos escribe también A través de las redes sociales Vamos arrancándonos Vamos arrancando con el video Vamos viéndolo Comentándolo Pues no porque Comentándolo Pero hay gente que comparta Atentos Dale compartir en este momento Atentos todos El enlace del programa En la cuenta de Twitter Ídolo TV Ya está subido A la gente que da retuit Al tweet De Ídolo TV Anunciando el programa Participa Por la camiseta De Barcelona Aquí está Esta camiseta Puede ser de ustedes Ahora sí Señores Red Imágenes ¿Cómo fue? Ahí está Y eso ya ahí Es cuando está adentro Pero miren A este Tengo que decirle A este bobazo Porque es un bobazo Que entra Este es un pillo principiante Que se Que se entra Hasta sin mascarilla O la mascarilla Se la baja Y esta es La oficina Del área de contabilidad Del estadio monumental Y ahí está El otro pillo En el fondo Véalo Ya Ellos saben Donde van Van directo Esto sucedió Cerca de las Dos de la madrugada De esta madrugada Y ahí está Van directo A llevarse Una computadora No se llevan Nada más De lo que veo No, no No Ya Ahí está la computadora La cosa es Y yo me pregunto ¿Cómo sabes Que computadora Es la que te tienes Que llevar? Por eso te digo O sea Esto de aquí Porque se nota Que están buscando algo Pero yo me pregunto Entre tantas cosas ¿Cómo sabes Que tiene esa computadora O de casualidad Se lleva la computadora? Que hay mil cosas Para llevarse Porque veo tantas cosas Y lo único que observo Es como que estuvieran Buscando algo Se nota que están Buscando algo Con una computadora Yo me pregunto Mira, mira Ahí están abriendo Si los pillos saben Que tienen que llevarse Esa computadora Porque tenga Alguna información Confidencial Es dos cosas Primero que alguien Los mandó O sea No es que están entrando A robar Para ver que se llevan Para vender Porque tienen hambre Sino que alguien Los mandó Y lo más grave De todo Adentro está trabajando El enemigo Ya Durmiendo con el enemigo Está Barcelona Porque allí entonces Debe haber algún empleado No quiero pensar Que algún directivo Pero algún empleado Sea del área administrativa O sea de seguridad Que le sapearon Pues no La verdad Porque un ladrón No se va a entrar A una oficina A meterse En un estadio Solo para llevarse Una laptop No Y la otra Es como ingresó O sea Una cosa es que Tú ingresas Yo digo Bueno Vino el choro El estadio es grande Por la parte de atrás Por los cerros Por los lados También puede ser Yo digo Bueno Se trepó las rejas Y apareció en el parqueadero No es que yo no sé Apareció en el cerro Yo no sé si tengan Los demás videos Porque ahí los vas a ver Cómo entran Eso es lo que queremos ver Porque yo digo Cómo están adentro De las oficinas Porque tú para ingresar ahí Hay unas puertas inmensas Si has visto Unas puertas inmensas De fierro Con candados Y yo he visto Siempre gente ahí Que se queda siempre Alguien cuidando El estadio monumental En las noches Siempre En la parte baja Ahí está Mire, mire, mire En la parte de adentro Hay alguien cuidando Esa es la subpresidencial ¿O no? Sí, esa es la subpresidencial ¿Estás seguro? Esa es Esa es Ya Entonces Cómo esta gente llega Para Si es que es Esa suite Tienes que llegar Hasta el fondo De las suites Nuevas Bajar una escalera Y meterte Ya, ahí está Mire Entran Sal rápido Le dice Que ya robaste O sea, cómo hacen El recorrido Para llegar hasta ahí O sea, tienes que tener Indicaciones para llegar Hasta ahí Porque cuando tú entras Al estadio monumental Y si no conoces Y vas a la parte De suite Por ejemplo Ingresando por Por cualquiera de las dos Porque igual puedes Dar la vuelta De manera interna Te pierdes Tú te pierdes ¿Sí o no? Y sobre todo Que cuando el estadio monumental Les voy a decir algo Cuando el estadio monumental Está con las luces apagadas Y tú ingresas Y tú ingresas A la parte de suite Y los pasillos Eso es oscuro Es totalmente oscuro Parece una cueva Entonces Aquí ya Estos pillos Al parecer Ya habían estudiado Ya conocían O le dieron indicaciones De cómo llegar Hasta esta parte De la suite presidencial Creo que la suite presidencial También se puede ingresar Por la parte baja Por la parte de zona de prensa Hay un caminito Lo que entra a la prensa Hay un caminito Hacia mano derecha Donde están las oficinas Donde tú bajas Pero todo esto Tiene una puerta grande De fierro Para ingresar Entonces Habría que ver Cómo realmente ingresaron O sea Tuvieron todo el tiempo ¿Qué? Para llevar Una sierra Ponerse a cortar Toda la madrugada Yo no alcanzo a ver bien Pero un amigo me dijo Que hasta llave Tenía una puerta O sea Que entraron ahí Estaba la llave puesta Y entraron O sea Estaba la llave puesta Así me dijo un amigo Que vio bien el video Yo no lo he visto Lo tengo que revisar bien Porque no me fijaba Al detalle Pero ahí está Usted ve No han forzado nada Ellos entran Y salen Como que sin nada Van directo Vea Claro Porque ingresan Y si tú no conocieras Tú ingresaras A ver toda la parte De la suite A ver qué hay por acá Por acá Pero no Ellos van a buscar Directo una puerta Para poder ingresar Bueno Esto es lo que ha sucedido Hoy en la madrugada En Barcelona Es realmente De terror Ahora otra Muchas conclusiones Para sacar Mira acá dice Cargan audífonos De ley Alguien les está hablando Por celular Indicando qué computador Escoger Esa es otra En caso de que ellos Vayan con indicaciones Puede ser verdad Puedes ir con audífonos Pero de la manera Más descarada Se sacan la mascarilla Entran con el rostro Descubierto Nadie Yo no sé Se supone Yo no sé cómo será esto Creo que no es tan así En Barcelona Pero Creo que son simplemente Cámaras instaladas Pero debería haber Una central Donde haya un operador De consola Que esté viendo Los videos O sea Con esto Me queda demostrado Que la seguridad Del estadio monumental Es de papel Claro O sea Tú dices Que alguien Esté monitoreando Los videos Las cámaras Para ver si alguien Ingresa Llamas a seguridad Ingresó tal persona Por tal puerta Ponte pilas Con este mal Yo fui operador De seguridad Del supervisor Que revisaba Los videos Del edificio Claro Para que sepa Entonces ahí Te tienen sentado Todo el día Y se rotan De 7 a 7 Uno Y de 7 a 7 Otro Y las 24 horas Del día Debe haber alguien Viendo las cámaras Yo no sé Si será así En el monumental Es evidente que no Porque si hubiera habido Alguien viendo los videos Nadie Se hubiera metido O los hubieran agarrado Entonces deben ser Cámaras Que están simplemente Puestas Controladas por un sistema Informático Luego las revisas Lo que están Es cámaras Instaladas Y cuando tú vas Y revisas Por ejemplo Y llegaste Y dice No está esta computadora Y no la encontraste Entonces dice Revisemos cámaras Vas y revisas cámaras Buscas toda la madrugada Y te encontraste Con los choros Los guardias De adorno ¿Cuál es la compañía De seguridad Que le presta Servicio de seguridad Al estadio? Porque si yo fuera El presidente Hoy mismo estarían Despedidos Y cambio la compañía Pero es que hay que ver También que si esa Esa que le presta Seguridad O sea Es 24 horas 24 horas Tiene que ser 24 horas Y hay que ver Si solo es el que está Parado afuera En la garita O hoy hay cosas De mucho valor Hay que ver Cuántos guardias Por ejemplo De esta empresa Están encargados Al monumental Porque puede ser Que esté uno en garita Y nada más No seguro O sea Ya nos dimos cuenta Que cualquiera Puede entrar y meterse Por ejemplo Cuando tú vas llegando Al monumental En el parqueadero Para ir a Donde están Las ventanillas De general Y tribuna De general Más que todo De general sur Norte Y ahí viene el parquero Hay una Una capilla ¿Cómo se llama? No olvide Bueno ¿Dónde están los guardias? Una caseta Una caseta Una garita nueva Ya Ahí hay un guardia Pero no creo Que es de De alguna empresa De seguridad Porque yo he ido Y están vestidos De manera normal O sea No Entonces habría que ver eso Ya voy a sacar Las conclusiones Sigan compartiendo Para que se lleven La camiseta de Barcelona Que el viernes se va Les quedan dos días Para sortear la camiseta Entonces Primera conclusión Adentro hay sapos Adentro tienen enemigos Ya Adentro hay Empleados Enemigos Quizás Seguridad De enemigos No quiero pensar Que directivos Enemigos Sería el colmo Pero Hay Definitivamente Enemigos Que están dentro Trabajando No Eso hay que Investigar Y detectar Quien fue La persona En caso de que Haya sido Esto es como Cuando roban En las residencias Siempre hay un culpable Siempre hay alguien Que fue cómplice Para Y que ya tiene estudiado Los movimientos Y que te permite entrar Entonces Esto es de manera Muy parecida No digo que el guardia Sea cómplice Pero alguien Tiene que ser el cómplice O al menos Que el que estaba Encargado de cuidarse Quedó ruco Y no sintió Absolutamente nada De lo que pasaba En el monumental Increíble Entonces eso Tiene que entrar Investigación De manera urgente Que tenga gente adentro Enemiga De ser el caso Que hayan robado Mandados por alguien Para que se lleven Esa información Entonces es grave Porque Tienes que investigar Cuáles son los empleados Que están pateando En contra Y es grave Porque no es un choreo Normal No Porque no es un robo Normal Porque es un robo No pues ya te digo Es que si fuera un robo normal Se llevan más cosas Claro Se ve un robo Si son dos personas Por lo menos Me llevo tres laptops Tres pantallas Lo que encuentro O voy con una mochila Grande para meter las cosas No me voy a meter A un lugar Donde hay tantos equipos Para llevarme una laptop Entonces es obvio Que fueron enviados A robarse Esa laptop Porque la laptop Contenía información Ahora Yo averigüé Y me dijeron Que la información Que estaba En esta computadora Si la tienen respaldada Es decir Todo está respaldado No es que se han robado Evidencias de algo Para desaparecerlas Porque todo lo que había ahí Estaba respaldado Eso lo he investigado Yo hoy Dentro del club Me lo han dicho Directivos Y me lo han dicho Empleados Entonces todo Estaba respaldado Pero es terrible Lo que ha sucedido El día de hoy Porque no puede ser Es inaudito Es increíble Que pueda entrar Cualquier persona Al estadio Y robarse las cosas O sea No hay un Un equipo de seguridad Ni siquiera regular Ni medianamente bueno Debería haber Un monitoreo De cámaras Constante Para que en el momento Que se están Metiendo Puedan llamar A la policía Y agarrarlos Bueno tengo entendido Que ya la denuncia Está puesta en la fiscalía Y esperemos Que se sepa algo más Que no quede ahí Pero que cosa Tan rara oye A quien le conviene Que se pierda Una computadora Del estadio monumental Con documentación Confidencial A quien le conviene Y por último Como dices Estás respaldada Pero igual Habían cosas Que te podían Tener en duda Para alguien Por ejemplo Y ya con eso Tienes toda la información Que necesitabas Quizás no puedas Hacer nada Pero ya te mantiene Alerta A quien le conviene Que se pierda Solo una computadora Ahí hay un pocotón De monitores Pantallas Teclados Impresoras Cualquier cosa Te puedes llevar aparte Y solo se llevan Una laptop Es increíble Lo que ha pasado El día de hoy En las oficinas Del estadio monumental Deplorable Reprochable Increíble Bueno Ahí está Este tema Que la gente Siga comentando Que siga compartiendo No te olvides De participar Por la camiseta Que este día viernes Se va Sí Se va el día viernes No te olvides De compartir El programa En vivo En este momento Otra cosa importante Suscríbete ahora A la cuenta De YouTube Sí Suscríbete En la cuenta De YouTube Si eres seguidor O ves el programa Todas las noches Principalmente Y además Anda a la cuenta De Instagram Y sigue los pasos También a través De la cuenta De IdoloTV Arroba IdoloTV Sigue los pasos Que están ahí En el post Y tendrás Más oportunidades De ganar Vamos con otra Información también Porque ahora Pasamos al tema De Bayron Castillo Esta polémica Que la verdad No para A pesar de que El otro día Ya salió Una resolución Nuevamente Después de como Cinco o seis Investigaciones Que le han hecho A Bayron Castillo Pero vamos Póngalo porque ¿Qué pasa ahora Con el tema De Bayron Castillo? Hay una resolución De un juez Ya Entonces ya La federación No puede Hacer nada En contra de él Salvo que se demuestre Realmente O sea la federación Ya no puede Haber otro Expediente Contra Bayron Castillo Por la supuesta Infracción Que lo están Incriminando De que tiene Alteración de documentos De partida De nacimiento De nacionalidad Y se debe cumplir Con la resolución Dictada Por el juez Constitucional ¿No? Entonces ya está La federación No puede hacer nada Porque ya está Dada una resolución Por una juez Primero se debe Esperar Que un juez De garantías Penales Determine su culpabilidad Y dicte Sentencia En el supuesto Caso que existe Ese proceso penal Y luego la federación Podrá de nuevo Proceder Con alguna sanción Administrativa Pero al momento Ya está la resolución Bayron Castillo Es ecuatoriano Y no sé Cuál es la quinta pata Al gato Que le siguen buscando El jugador del Barcelona Es eso El odio Porque es un jugador De Barcelona Y más que todo Porque saben Que es convocable ¿No? Porque es convocable Es un jugador Que pasa Un excelente momento En el fútbol ecuatoriano Uno de los mejores Laterales derechos Que no solo juega En Ecuador Sino que tiene el país Contato con los que juegan afuera Dígalo Esto es aparte Esto es del tema anterior Sino que justo veo Una historia de Evito Y se pregunta lo siguiente ¿Quién sabía Dónde estaba la laptop? ¿Quién sabía Qué contenía la laptop? ¿Quién sabía Por dónde entrar Y llegar al escritorio Dónde estaba la laptop? ¿Quién dijo Que A qué hora Era preciso entrar? ¿Por qué No estaban Con candado Las oficinas? ¿El monumental No tiene guardias De seguridad? ¿No tiene Un circuito cerrado Que se monitorea A través de un operador Humano Que ve a las cámaras Las 24 horas del día? Dice Esperemos que estas Respuestas Las den en rueda de prensa Los directivos Eso es lo que ha escrito Vito Muñoz En sus redes sociales ¿Qué le parece? Bueno Síganlo de Bayron Perdón que me interrumpí Sí, entonces Hay muchas preguntas Hay muchas preguntas Que uno se hace Acerca de ese tema Y con el tema De Bayron Castillo Yo creo que con esto Está más que claro Señores Ya el jugador Puede ser convocado Quizás por ahí No lo convoquen Porque igual Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol Han de manifestar A Gustavo Alfaro Que no lo convoquen Pero el jugador Sí puede jugar Lamentablemente Han habido acusaciones Contra Bayron Castillo Tratan de atacar Al jugador De perjudicar Al jugador De alguna u otra manera Y yo no entiendo Por dónde va el odio Realmente Con este jugador Que está triunfando Es por Barcelona Porque hay gente Que le tiene odio A Barcelona Porque envidia Su grandeza Su popularidad Sus títulos Envidia Que sea el equipo Más querido Por el país Que la prensa Le dé su espacio Porque es el que Genera más rating Porque le tienen envidia Porque cuando Sus equipos ganan Ponen una noticia De este portecito Chiquitita En una página trasera Y cuando gana Barcelona Es primera página Del periódico Entonces Todas esas cosas Hacen Que le tengan odio A Barcelona Y andan buscando Cómo sufrir Cómo dañar Cómo Perjudicar A Barcelona Hasta un Comandante O yo que sé De la policía Anda buscando Este Aparte de eso Periodismo Ecuatoriano Mismo Anda buscando La quinta pata Para perjudicar A Bairro Castillo Y a Barcelona E incluso Hoy que hay Un dictamen De un juez Dicen Que Hasta leo La infamia De que han metido Billete De que se compra La justicia Bueno No saben ya Cómo Quitar el ardor Y la envidia Que tienen Sí Es la realidad Señores Es la realidad Así que Esperemos Que pronto Ya se termina Este tema De Bairro Castillo Y lo dejen Trabajar en paz Porque no solo aquí Te estás metiendo Con Barcelona Sino que te metes Realmente con el jugador El jugador El jugador pasa un buen momento Lo puedes desestabilizar Causas un Un malestar No solo en el entorno Del Barcelona Sino en el entorno De la familia Del jugador Porque esa es una realidad Cuando tú tocas Que lo martillas Y lo martillas Y cuando el jugador Ya está Esta orden judicial Del que el jugador Es ecuatoriano Yo ya no sé La verdad Que Que le siguen Buscando a Bairro Castillo Así que esperemos Que pronto Se termine este problema Se ha convocado La selección ecuatoriana De fútbol Y este jugador Va a rendir Y les va a callar La trompa a todos Así que ahí está El tema De Bairro Castillo Además Pasando a otro tema Señores Este Pasando a otro tema Seguimos ahora Con las novedades Del Barcelona Sporting Club De cara al partido Frente al Guayaquil City Señores Si Este día domingo El equipo Se enfrenta al Guayaquil City 6 de la tarde En la fecha Número 3 Del campeonato nacional A ver Déjeme leer saludos Tiene saludos Dele Dele Déjeme saludar Déjeme saludar Déjeme saludar A ver Dele Manuel Tenecota Saludos Para el personal Del mini monumental De la séptima Y Colombia Saludos para Juan José Cobos Déjeme ver por acá Saludos 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 Déjeme ver Este Fernando Lindao Saludos Fernando Campos Saludos Ahí está la gente Que está viendo El programa A esta hora Saludos para Sixto Valareso Un abrazo Un abrazo Le mando Un beso grande A Amy Muñoz Que está viendo El programa Barcelonista Enferma De corazón Este Dice ella Lo siguiente Justo Les quieren meter Un juicio Algunos Y se pierden Una computadora En especial Bueno Ahí está Que la gente Saque Sus conclusiones Yo no puedo Acusar a nadie Saludos Déjeme ver por acá A Luis Luivá Está en sintonía Del programa Dígalo ¿Qué más? Bueno Ahí está la mensajería La gente Que nos escribe Nos llegan Los comentarios A través De las redes Sociales De Ídolo TV Señores Sí Por acá La mensajería También A ver Nos dicen Déjeme actualizar Para leer los comentarios De la hinchada Barcelonista Bueno Saludos Nos dice Carlos Barzola Bustos Que ya se deje De improvisar Que se deje De experimento Y juegue Con Mastriani Arriba Dice Bueno Por aquí Han aparecido Hartas Coquetas Norgi Martínez ¿Cómo van Con los trámites De hoyo? Saludos Desde Papa Hoyo Bueno El momento Todavía no llega La carta De naturalización Para el día De mañana Espero tenerles Una mejor Información Ya el día Jueves Estamos mañana Si estamos jueves Ya tener Una mejor Información Y esperando Que ya esté Ya llegue La carta De naturalización De Michael Hoyos Para que pueda Debutar El día Domingo Al menos Algunos minutos A la variante Saludos Por acá Para Yamilet Gisela También A full Sintonía Bueno Ahí están Los comentarios José 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 Logor Saludos Leonardo Tumbaco Saludos Sergio Valverde Saludos Bueno Ahí está La gente Que está Escribiendo En las redes Sociales En la cuenta De Youtube Si no Que no leo Los mensajes Porque está Escribiendo Es pura Pura tontería Hay coquetas Infiltradas Hay liguistas Infiltradas Bueno Y a la gente Que no se olvide A mi papi Se llama Darwin Solís De parte De Fiorella Garzón Dele Bueno A la gente Que no se olvide De seguirnos A través De las redes Sociales Recuerda Quieres ganarte La camiseta Anda En este momento La cuenta De Youtube Y suscríbete Ahora Vamos a revisar La producción Está revisando Copias el link De Youtube Y lo pegas En tus estados De Whatsapp En tus grupos De Whatsapp En tu twitter En tu facebook Cada que pegas El link En grupos En estados El sistema Te genera Tres números Tal usuario Copió el link Y lo pegó Tantas veces En tantos grupos En tantos Cada vez que lo pegas Tienes tres números Para participar Mire lo que dice Andy BSC En Youtube Justo Cuando iban a enjuiciar A los que saquearon Al club Pasa esto Hay amarre Aquí Dice Bueno Ahí está Dice Crazy George No puede ser posible Esto tiene que parar Los únicos Que podemos poner Un alto Es la hinchada Si esperamos Que la justicia Haga algo Seguro no pasará Nada La hinchada Tiene que exigir La verdad Bueno Entonces ahí está El tema Me avisa producción Que más seguimos Ahí está la mensajería Los comentarios Que nos llegan Vamos revisando Las prácticas Del Barcelona Sporting Club Ahora sí Que está Se ha lista Se ha lista Para el encuentro Del día domingo Frente al Guayaquil City Este equipo Que realizó Un buen Partido En la primera fecha Pero en el segundo Encuentro Terminó cayendo De muy Una manera Muy fea Y ahora Con Barcelona Sporting Club Vamos a ver Ese Guayaquil City Que no se volverá A ver más Hasta cuando vuelve A enfrentar Al mismo Barcelona Sporting Club Ese nivel Que presenta el City Solo con Barcelona No lo presentó Con sus otros rivales Con el cual cayó En la última fecha Pero ya por ahí Por ejemplo Marquitos Caicedo Que está en el City Dijo Van a ver El verdadero Guayaquil City Frente al Barcelona Ah claro Van a ver Vamos a repitir Contra Barcelona Siempre Contra el resto Con caldo y todo A Barcelona Uy papá Entonces Ahí está El Barcelona Sporting Club Sea lista Y veíamos A Garcea Mastriani Afinando la puntería Ya que golazo Veíamos ahí De quien era ese No me fijé Además Mírense Hay un golazo Que salió ahí de volea Además por otra parte Mario del Pitbull Pineda Ya entrena con normalidad Con el resto del plantel Desde el día martes Ya está al 100% Y por aquí Veremos A quien utiliza Fabián Bustos Si a Mario Pineda O a Leonel Quiñones Por la banda izquierda En este En esta fecha Número 3 Ya entrena Con total normalidad Al 100% El Pitbull Y quiere recuperar El puesto En la oncena titular Que lo tiene Bien agarrado Leonel Quiñones Señores Así está la situación Bueno Tú les ves las caras Los jugadores Es importante Los ves sonreír Ves un buen ambiente Ves al equipo Con penetrado Con ganas Ahorita acabamos de ver A Díaz jugando Y sonriendo Entonces eso quiere decir Que hay un buen ambiente Y cuando hay un buen ambiente En la cancha Se nota Como se vive De prensa Vamos escuchando A Bruno Piñatares Que habló Sobre los 100 partidos Que tiene ya En el fútbol ecuatoriano Tele La verdad que fue muy grata La noticia De haber cumplido Los 100 partidos Y como decía Luigi Más de 124 Jugando por equipos De Ecuador Cuando uno llega Al país Intenta hacerse un nombre Trabajar Lograr cosas Y bueno Por suerte Se me está dando Estoy en el equipo Más grande Del país Y un equipo Grande en América También Jugando Saliendo campeón Pero bueno Eso ya pasó Ahora vamos por más Bueno ya escuchamos A Bruno Piñatares Que el día de hoy Habló en rueda de prensa 100 partidos 100 partidos Y también ahora Escuchemos que Piñatares Se confiesa Sobre el tema De Peñarol Dele A ver que dice Que dice Bueno En primer lugar Cuando hay interés De otro equipo En realidad Me pone contento Porque quiere decir Que uno está haciendo Las cosas bien Por Barcelona Y por otro lugar Barcelona confió en mí Hizo una inversión Me compró Tengo dos años más De contrato Estoy jugando Estoy feliz En el club Y hoy en día Mi cabeza Y mi energía Está puesta En lograr El objetivo De lograr El bicampeonato Para Barcelona Y el tricampeonato En lo personal Y eso Es a lo que Apuesto Y a lo que estoy Enfocado Bueno Dos años más Le quedan de contrato A Bruno Piñatares No sé si es Este y el otro O el otro Y el próximo También No sé cuánto tiempo Tiene todavía Él dice que le quedan Dos años No sé si Entender esos dos años Como 2021 Y 2022 Porque recién comienza Claro O 2022 Y 2023 Bueno Entonces ahí están Las declaraciones Del señor Bruno Piñatares De cara A los rumores Que se habían hecho En estos últimos días Que a propósito Había llegado Desde la prensa Charrúa Que Creo que era el técnico Unos directivos Del Peñarol Estarían interesados En Bruno Piñatares Como nuevo refuerzo Para el equipo Charrúa Saludos para William Candela Que está en sintonía El programa Jorge Parrales También le mandamos Un abrazo Dele pulpo Bueno Entonces ahí está La mensajería La gente nos sigue Escribiendo Por acá también Los comentarios A ver rapidito Saludos para Norgi Dice ¿Cómo van los trámites De hoy Ya les comentamos Fabián Morocho Desde Santa Rosa Trabajando en el Terminal Terrestre Taxiando Ahí está Un fuerte abrazo Bien Desde el taxi Carajo Paulero Saludos para El mejor programa El Ecuador Ídolo TV Buenos comentaristas Felicitaciones muchachos Te quedan dos días Exactamente 48 horas Porque a esta hora Más o menos Se va esta camiseta Hermosa Del ídolo La oficial La pepa Del 2021 La de Dios quiera El bicampeonato Miren esta hermosura Puede ser tuya Si compartes el programa En tu muro de Facebook Si copias el link De YouTube Y lo pegas En tus grupos De Whatsapp En tu estado De Whatsapp En Twitter O en Facebook Si sigues los pasos En nuestra cuenta De Instagram Arroba Ídolo TV O si le das Retweet Al tweet Que está En la cuenta Ídolo TV Anunciando el programa El día de hoy Entre los suscriptores De YouTube Ya estamos cerca De los 30 mil También vamos a sortear La camiseta Dele Así es Por aquí nos dicen Saludos amigos Esos llorones Se preocupan Porque algunos laterales Quedarán fuera de la trip Porque saben que Bayron Castillo Es de la talla De selección ecuatoriana De Gustavo El Paro Fernando Bastián Saludos Cuando empieza la fase De Grupo de Libertadores En Sao Pablo Brasil Karen Ortiz Nos está mirando Así que le mandamos Un beso grande Saludos Para Karen Para Jairón También Saludos Jairón Ruiz Bueno ahí están Los comentarios Que nos llegan Fernando Sebastián Saludos Ítalo Calero Dice Mastriani Molina Y Cortés Mi Z ¿Puede ser algo producción? Puede ser de ustedes Compartiendo el programa En su muro de Facebook Compartiendo el link De Youtube En sus estados de Whatsapp En sus grupos de Whatsapp Cada que lo compartas A nosotros nos llega Que has copiado el link Y que lo has compartido Y que lo has compartido Y te ganas tres números Para el sorteo Lo pones en Facebook Tres números más Lo pones en Twitter Tres números más Aparte En Twitter Está el programa El último tweet De Ídolo TV Anunciando el programa Vas al Twitter De Ídolo TV Y le das retweet A ese tweet Y estás participando O sigue los pasos En nuestra cuenta De Instagram Vamos ahora También seguimos Escuchando a Bruno Piñatares Sobre la confianza Que le ha dado Fabián Bustos ¿En serio? Vamos Bueno, creo que Sí, se me identifica mucho Con el profe Bustos Es natural Lo tuve dos años En Delfín Y voy para mi segundo año Que lo tengo en Barcelona Realmente me siento Muy cómodo En su sistema Al igual que Todo el resto De los jugadores Naturalmente Cuando trabajas Con un técnico Tanto tiempo Y te entendés Y tenés buen feeling Todo se hace Mucho más fácil Y el afuera Siempre piensa Que eso te hace jugar O que eso te lo regalan Creo que realmente El que me conoce Sabe por qué juego Yo siempre digo algo Si la gente Que me trajo al club Está contenta El técnico está contento Y mis compañeros También lo están Conmigo Por mi desempeño Por mi forma de proceder Y de trabajar Para mí está bien El resto Que habla O que dice Ya depende de ellos Yo no No pierdo energía En eso Lo contesto así Para dejar Claro la situación Pero bueno Por algo jugaré Y por algo tengo Tantos partidos Ya en la Liga Pero en tres años Bueno ahí estaba Bruno Piñatares Dando detalles Acerca de la confianza De Bustos Saludos para Liam Ruiz También en sintonía La que queda Hagamos la mañana Hagamos la mañana Nosotros nos tenemos que ir No se pierdan Los periohinchas Va a estar El señor Mario Ortega De invitado Ya Emelexista Ya Así que lo voy a coger También a él Y a Taufik A los dos Con una mano al uno Y con otra mano al otro Y los voy a coger así Pero cuidado Que esas Azulcenas Son ñañas Y se unen Y se unen Y se defienden Y hacen ahí Pero no te pierdas Busca El Futbolero Ya mismo Ocho y media En Youtube Y pon Los periohinchas Vamos a estar ahí Debatiendo con Mario Ortega Camilo Taufik Hinchas de Liga En Los periohinchas Nada más Nos vamos Salve Salve Barcelona Ídolo del Ecuador Has nacido de tu pueblo Y estás en su corazón Guayaquil te dio en un soplo La bravura y el honor Que un castigo caiga encima Del que no lucha por vos Buenas noches Hasta mañana Nunca faltarán los ladrones Llenos de miseria en el alma Que nos juzguen por su condición Esos que dicen Que primero apoyamos Y luego criticamos Pero yo me pregunto ¿Cómo se puede seguir apoyando a alguien Cuando hace cosas que destruyen al club? La gente tiene buena memoria Sabe quienes hemos sido Los que siempre estuvimos Peleando por Barcelona Sin pedir ni recibir nada a cambio ¿Usted es socio de Barcelona? ¿Quién lo hizo socio? En el general ¿Quién lo hizo socio? La sur oscura ¿La sur oscura lo hizo socio? ¿Qué columna? ¿Qué columna de la sur oscura? ¿Cuál es su líder? Por favor ¿Cuál es su líder? Por favor Déjeme trabajar ¿Usted está trabajando aquí? Dígame ¿Usted está trabajando aquí, señor? ¿Cuál es su líder, señora? ¿Quién lo hizo socio a usted? ¿A qué columna pertenece? ¿Usted es el líder del club? Usted no tiene derecho a empujar a la prensa No puede tocar a la prensa Arriesgando la vida Exponiéndonos a demandas Perdiendo trabajos ¿Usted también pertenece a la sur oscura? Así es ¿Qué grupo pertenece? Por favor ¿No nos quiere contestar a qué grupo de la sur oscura pertenece? No ¿Cómo así anda por acá usted? Porque quiero venir o no No, si yo no le he dicho que no puede Le estoy preguntando cómo hace Porque yo quiero venir O sea, pero no tiene nada que hacer acá No tiene nada que hacer acá Vino nomás a visitar Este es el programa oficial de la hinchada del ídolo El programa que jamás se cayó Que nunca le tembló a nadie El que no se compra ni se vende ¿Qué pasa es que está abogado? Yo soy abogado de ellos ¿Por qué hay problema? Yo voy a preguntar que ellos me digan Que ellos me digan Que quieren intimidar a la gente Ellos me dicen no hay justo Que quieren intimidar a la gente Ellos me dicen no hay justo No te metas tu puta Tú no seas metido No seas metido Por eso me empujas Anda a otro lado El que te dice la plena La pepa y la efectiva Todos fuimos parte de esta lucha Todos Así que un aplauso para ustedes Hichas de Barcelona Que vamos a tener El mejor estadio del mundo Carajo Y vamos a dar Que un castigo caiga encima Del que no lucha por vos